Mire, que nosotros hayamos llamado a Pedro Sánchez para ofrecerle nuestro apoyo no quita para que sigamos teniendo nuestra opinión y, por supuesto, nuestra posición sobre los temas importantes que están encima de la mesa. Nosotros hoy tenemos un país de primera, pero tenemos un presidente de segunda y un gobierno de segunda. Y esto se muestra, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral. Firmaron un acuerdo que ahora resulta que no tienen los apoyos parlamentarios suficientes para llevarlo a cabo. Que no han contactado con las fuerzas políticas para aprobar esa supuesta mejora en la reforma laboral que realmente es un retroceso muy claro en los derechos de los trabajadores. Porque dice Yolanda Díaz que quiere acabar con la temporalidad. Y vaya si va a acabar con la temporalidad, vamos a acabar todos en el paro. Esa es la temporalidad con la que va a acabar Yolanda Díaz. Falta de flexibilidad que introduce la reforma laboral. Nosotros tenemos nuestra receta. Cada vez que el presidente del gobierno, la última vez de esta mañana, nos invite a aprobar su reforma laboral, nosotros tendremos la mano para impulsar lo que Pablo Casado viene proponiendo durante todo este tiempo, que es la mochila austríaca, en la que un trabajador puede llevarse todas sus cotizaciones a otra empresa y que, en este caso, está funcionando en otros países del mundo. Y que yo creo que, en este sentido, deberíamos de profundizar en este modelo, que es el que propone Pablo Casado, para el mercado laboral en España. O en el caso de los fondos europeos, que también ha formado parte de la conversación. Pero ahora pasamos a los fondos europeos. ¿No van a apoyar ustedes definitivamente la reforma laboral? Una reforma laboral que, en este momento, lo que hace es perjudicar a los trabajadores, perjudicar gravemente a muchas personas que dependen de un contrato o de un futuro contrato, nosotros no vamos a aprobarla, ni vamos a apoyarla, porque, evidentemente, fíjese, dices que solamente la modifican un 10%. Mire, todo lo que sea retroceder, no vamos a apoyarlo. Y, por tanto, que no cuenten con nosotros para apoyar. Ni se van a abstener tampoco, como ha sugerido Sánchez. Ni nos vamos a abstener ni nos vamos a apoyar. Lo que no sé es lo que va a hacer Vox. Porque Vox hemos visto cómo ha salido en defensa del gobierno, diciendo que no hablemos mal de los fondos europeos, porque se da mala imagen fuera. Y también vimos cómo ellos mismos salvaron el decreto de fondos europeos votando a favor. Eso no lo sé. Ni sé lo que va a hacer Esquerra, ni sé lo que va a hacer Bildu. No sabemos lo que va a hacer muchos partidos. El Partido Popular es un partido que está caracterizado por la certidumbre y por la seriedad. Nosotros no vamos a apoyar esta reforma laboral. De hecho, hay varios empresarios y varios representantes de la patronal que han salido también criticando este paso atrás, que puede ser un paso atrás cosmético. Puede ser algo menos malo de lo que estaba planteado. Pero nosotros no votamos lo menos malo. Nuestros principios no dependen de si la propuesta inicial era menos mala o menos dañina. Nosotros creemos que esto es malo para la economía y, por tanto, vamos a votar que no.